El vicealmirante Luis Mario Ramón Bravo Román es el nuevo comandante de la décima zona naval con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este viernes se realizó la ceremonia de entrega-recepción del mando de armas en las instalaciones de la décima zona naval ante la presencia del comandante de la sexta región naval, almirante Arturo David Lendeche Sofán. El comandante que entregó el mando de armas, vicealmirante Alfredo Morales Mendoza, dio un reporte del Estado que guarda la zona naval al momento de su relevo. El nuevo titular de la zona naval en uno de los puertos más importantes del país, el vicealmirante Luis Mario Ramón Bravo, inició en la Marina el 7 de agosto de 1972 en la Escuela Naval como cadete. Cursó en la heroica Escuela Naval Militar la carrera de Ingeniero en las Ciencias Navales en el Centro de Estudios Superiores Navales, cursó la especialidad de mando naval y las maestrías en Administración Naval y Seguridad Nacional. Realizó los cursos de navegación a vela en el buque Escuela Velero Cuauhtémoc, de operaciones especiales en el Batallón de Comandos del Pacífico y de Estrategias para ser un líder en el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha recibido la medalla de la Defensa Nacional en el grado de Echelon Or, otorgada por la República de Francia, medalla de honor primera clase estrella de honor, por los servicios distinguidos a la Asociación de Agregados Militares, Navales y Aéreos, las condecoraciones de perseverancia de sexta prima clase y mención honorífica por su participación distinguida en la modernización del buque Dragaminas 17. Con información de Redacción Informa Cuasar TV.